En una operación conjunta denominada Frontera, llevada a cabo en el puente internacional de Rumichaca y Piales, Nariño, la Policía Nacional de Colombia, Ecuador e Interpol logró la captura de Cristian José Gómez Polo, alias Mr. Black o Cartagena, cabecilla de zona de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. A través de los mecanismos de cooperación internacional, se logra la ubicación y expulsión de alias Mr. Black por parte de la Policía de Ecuador. A través de esta coordinación, nuestro servicio de Interpol se expide de la Circular Azul para lograr como tal la ubicación de este integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tenía como propósito la expansión en el departamento de Santander. La acción tuvo lugar en el marco del plan Choque Seguridad 360 y fue ejecutada por el Grupo de Investigación Criminal e Inteligencia Policial de la Policía Nacional de Santander. Gómez Polo, con más de seis años en las filas de las Autodefensas Gaitanistas, enfrentaba acusaciones por concierto para delinquir agravado. A través de una línea de investigación realizada por la seccional de investigación criminal, se logra un proceso junto con la Fiscalía General de la Nación, la dirección especializada contra las organizaciones criminales, y se logra la expedición de la orden de captura por el delito de concierto para delinquir. Huyendo de operativos en su contra en Puerto Wilche, Santander, este cabecilla se refugió en el sur del departamento de Bolívar y luego en la ciudad de Quito, Ecuador. Sus planes incluían realizar homicidios selectivos en zonas rurales de Sabana de Torres y Río Negro, donde mantenía una presencia amenazante. Con Circular Azul de Interpol, alias Mr. Black, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones criminales y refuerza el compromiso por mantener la seguridad en Santander.